Se cuenta una aterradora leyenda sobre un cineasta español de nombre Sergio del Monte, el cual se dice estaba obsesionado con la luz. Comentan que pasó el tiempo preparando y experimentando sobre este tema. Su teoría era que ciertas imágenes mezcladas con luz adecuada podían tener efectos subliminales en las personas, pudiendo mandar mensajes al subconsciente de manera involuntaria. Cuando por fin comenzó a grabar su proyecto cinematográfico al cual nombró a Tagudez de Luz, al tercer día de grabación Sergio del Monte fue brutalmente asesinado. Se dice que miembros de una secta que adoraba la luz del sol y a la cual pertenecía el cineasta lo descuartizó en vida, mientras veía parte de lo que había filmado. La leyenda tomó más forma cuando se comentó que tres de los productores que llegaron a ver lo que el del monte había filmado, coincidentemente murieron días después debido a un tumor cerebral, por lo cual el filme tuvo la leyenda de que Ataúdes de Luz es una película que te puede llegar a matar. Posteriormente el cineasta español Nacho Cerda encontró parte de esa grabación y le surgió la idea de hacer un documental sobre el tema, pero por diversas razones nunca lo exhibió, incluso se dice que fue porque tal vez nunca lo pudo terminar. Una de las leyendas que será muy difícil de olvidar.